Duh-bi-du-buh, Duh-bi-du-bag, Duh-bi-du-gulabá-bam Si yo fuera rico, Duh-bi-duh-bi-dub-dub-dub-dub-dub-дуb-ud' Todo el día birger bism importante, si yo fuera rica yo Nada de trabajo, Duh-bi-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-ud' Todo el día birger bismanresponsal, si yo fuera rica yo Tendrías cien mansiones con mil habitaciones que todo el mundo pueda ver Enormes escaleras, darte lo que tú quieras, tanto que no podrás creer Si yo fuera rico, todo el día, si yo fuera rico